Muy pronto los departamentos de policía locales en Texas podrían tener la potestad de detener a inmigrantes indocumentados. Además, la batalla legal en torno a los resultados de las elecciones para regidor por el Distrito 2 parece no tener para cuándo acabar. Pero para abordar estos temas me acompaña el alcalde de Laredo, el doctor Víctor Treviño, que me da mucho gusto tenerlo aquí en nuestro estreno en la nueva temporada de las entrevistas. Gracias. Alcalde, el Senado Estatal está a punto de aprobar esta propuesta de ley SB4 para autorizar, entre otras cosas, a la policía local a arrestar indocumentados. ¿Se le preocupa? Esa es una situación que tenemos que ver todos los aspectos porque leyes estatales están involucradas en situaciones federales. Los indocumentados es una situación federal y todavía tenemos que ver cómo evoluciona esto porque yo estoy seguro que va a seguir alguna contestación de esta ley. Grupos que están interesados nos van a parar simplemente porque nos vemos no güeros o nos vemos de una forma que caben en este país. Pero dice también el refrán que el que nada debe, nada teme. Si me para y me dice, oye, te ves un poco latino, aquí está mi identificación. Sí, claro. Ya, hasta luego. Pero no van a parar a gente que no se vea latina. Esa es la preocupación. Y tenemos que ver todos esos aspectos. Digo, yo pienso que hay que hacer leyes más correctas, inclusivas y más reformatorias. ¿Cuál sería una posible ley que usted propondría? Pues tiene que empezar de allá de lo federal. Pero es que el federal no está haciendo absolutamente nada. Usted lo sabe, doctor. Pero tiene que empezar de ahí. No, pero ya está a punto de terminar la presidencia el presidente Joe Biden y ni ha venido por aquí. Vino una vez al paso y ni fue a ver a los migrantes que estaban en las calles. Esa es la cosa, la percepción que tienen de lo que pasa aquí no es igual a la realidad. La realidad es que es muy distinta. Bien, hablando de la policía local, la policía de Laredo, la ciudad de Laredo salió, cayó de la lista de las 10 ciudades más seguras en el país. Ahora está en el lugar 11. ¿Correcto? Sí, claro. ¿A qué usted le atribuye esa caída? Nos han dado información acerca de eso y uno de los factores es que no tenemos suficientes hospitales y habilidad de pacientes que acudan. ¿Hospitales? Hospitales. ¿Y qué tiene que ver eso con que se caiga la seguridad de Laredo? Eso nos hizo caer en ese lugar. Es uno de los factores. Cuando estábamos una de las primeras más seguras de todo el país, yo pregunté, bueno, ¿y por qué si de repente? Ese es uno de los factores que nos informó. ¿Los hospitales? Pero sé que hay dos hospitales. Pues sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues debe haber también que tienen que acudir a médicos. Debemos de hacer para cada 100 mil habitantes la doble cantidad de médicos que tenemos aquí. Pero eso tiene que ver con, o sea, el que se afectó, yo apunto al departamento de policía, que están a cargo de la seguridad, no los hospitales. Eso es lo que vemos nosotros y yo también veo, pero ese es un motivo que pusieron que bajó a ese lugar. Especialmente cuando el departamento de policía y de bomberos consumen más del 60% del presupuesto de la ciudad. Exactamente. Entonces, si a mí el jefe que está viendo esta entrevista me hace una evaluación y dice, ya no tienes rating, te has caído, qué sé yo, no me va a votar, espero. Pero me va a decir, olvídate del aumento. Es posible. Es posible. Bueno, usted es el jefe ahora. Es posible. El caso de la regidora por el distrito número 2, la señora Daisy Campos Rodríguez, la cuarta Corte de Apelaciones de San Antonio, una vez más, votaron por 2 a 1 a favor de concederle la victoria al señor Ricardo Richie Rangel. ¿Por qué ella sigue en esa posición? ¿Qué emoción están contemplando ustedes someter a votación para de alguna forma restringir el poder que tiene ella en el distrito número 2? Sobre todo el acceso a los fondos discrecionales. Sí, en conversación con el abogado de la ciudad nos dio instrucciones que hay una moción, una propuesta que se puede hacer legal. Tiene 10 días para hacerlo después del dictamen que hizo la Corte de Apelaciones. Tiene 10 días para meter esa propuesta para ver si prolongan el juicio o lo someten de nuevo a evaluación o se va a la Corte Suprema. ¿Pero qué va a hacer el cabildo y qué va a hacer el alcalde de Laredo? ¿Qué va a hacer usted? Bueno, el alcalde de Laredo y el cabildo tenemos que seguir las leyes y tenemos que seguir el proceso porque si hacemos algo fuera que no está de obligación del cabildo, entonces retrasamos o alteramos el proceso. ¿Pero es cierto que van a presentar una moción para limitar el acceso de la regidora del distrito 2 a los fondos discrecionales que le asignan a cada regidor, alcalde? Eso se ha propuesto. Cualquier moción o propuesta se puede discutir en el cabildo y se va a hablar de eso. ¿Para cuándo se va a discutir esa moción? ¿El próximo lunes? El lunes tenemos la Junta del Cabildo. Que también, cambiando de tema, quiero tocar este punto muy importante. Usted va a presentar una propuesta para tratar de disminuir la cantidad de accidentes, sobre todo fatales, que se están registrando en el Loop 20, que ya ha sido bautizado como la ruta de la muerte. Deme un adelanto de esa propuesta. Exactamente. Y precisamente yo he viajado por el Loop 20 y voy a velocidad que dice ahí marcada y me pasan vehículos a 80 millas por hora. Creo yo que el Loop 20 es una carretera un poco más difícil y tiene puentes, tiene curvas y le agrega la velocidad a eso. Entonces yo pienso que esa es una de las causas. Pero hay que presentar posibles soluciones. ¿Cuál es su solución? O sea, van a ser propuestas, pero para mí sería bueno poner cámaras de monitoreo para monitorar la velocidad, dar infracciones por medio de la cámara, tener presencia estatal del DPS o de la policía, para disminuir esas velocidades y disminuir los accidentes. Ya para terminar, y quería preguntarle esto cuando abordamos el caso de la regidora por el Distrito 2. Está la Corte Judicial, pero está la Corte de la Opinión Pública. ¿Cómo usted cree que está quedando el Cabildo de Laredo ante la opinión pública de aquí, de los laredenses, teniendo a una persona que ya dos veces han dictaminado de que no ganó las elecciones y sigue formando parte del gobierno local y tomando decisiones, aprobando o desaprobando propuestas? ¿Cómo está quedando el Cabildo ante el pueblo? Esas preguntas no las hacen y tiene razón el público. ¿Y la respuesta del alcalde es? No puedo yo decirles, hay que actuar con las emociones, porque estas son emociones que dicen, ya debería estar fuera, etcétera, etcétera, pero tenemos que seguir el proceso legal. Somos un país de leyes y uno no es juez, tenemos que esperar que los jueces den esa decisión. Decía un politólogo muy famoso, usted lo debe conocer, Henry Kissinger, que fue asesor de Seguridad Nacional, el secretario de Estado, etcétera. Percepción is reality. La percepción es la realidad. Y la percepción de muchas personas es que, ¿cómo va a tener el gobierno local una persona que ya ha sido señalada como la perdedora en las elecciones? Bueno, sí es cierto, la percepción para ellos es realidad, por eso tenemos que instruirlos y educarlos de cuál es el proceso. Y le agradezco que haya traído a su señora esposa, porque me han dicho que su esposa es el manager suyo. ¿Ah, sí? Aparte de la dueña de su quincena, me han dicho que porque la lleva a todas partes. Nomás no le diga eso. ¿Es el manager suyo? Nomás no le diga eso. ¿Es el asesor a suya? ¿Es el asesor a suya, su señora? Pues de todos nosotros las mujeres son las asesoras. Ahí muere, ahí muere, alcalde. Le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Hacemos escalas técnicas y regresamos con mucha más información.